Le damos la bienvenida al profesor Alfredo Várez, profe, bienvenido. Ya el equipo en la final, falta de un partido en el grupo que llamaban muchos de la muerte. ¿Cómo encuentra ya usted el equipo con esa clasificación a la final? Buen día. Sí, la verdad que la alegría y la felicidad, aunque cortita tuvo que ser porque el festejo no lo podemos alargar, sin duda que la tenemos. Creo que de haber llegado a una instancia que por lo menos en mi caso todavía no había llegado acá en Colombia, que es una final, habíamos llegado a semifinales. Y bueno, ahora saber que nos queda el partido con América y después las finales. Y el grupo está igual, está bien, demuestra madurez, humildad. Fundamentalmente humildad y respeto por el rival y eso seguramente nos va a poner en la posición que tenemos que estar. Profe, su consideración ya de lo que serán esas dos finales, domingo, miércoles, poco tiempo de recuperación entre una y otra, el tema de poder jugar o en Ibagué o en Barranquilla. ¿Su opinión respecto a esto? Sí, no podemos especular sobre eso. Cualquiera de los dos rivales va a ser durísimo y bueno, hay que esperar a ver qué se decide en esta última etapa del lado del grupo A. Cualquiera de los dos va a ser un rival muy, muy duro, a la cual respetamos. Los días es para todos igual. Lo que yo espero sí que la igualdad que haya en, ahora me preguntan eso, la igualdad en el horario, ¿verdad? Y el respeto a lo que se ha hecho tradicionalmente en las finales. Los horarios tienen que estar de acuerdo a una competencia que se está jugando y que tenga la igualdad. Entonces espero que se juegue en horarios acordes a poder hacer bien este deporte y que haya igualdad. Eso es lo único que espero. Profe, ¿y su concepto de América? Ya para cerrar está este cuadrangular en el Atanasio, un Atanasio que ya va a estar lleno con la boletería completamente agotada. ¿Cuál es su concepto de este partido? Este partido es importantísimo para nosotros, también respetando al rival, porque viene de ganarle al último campeón, que es Millonarios. Que en ese respeto nosotros tenemos que tomar una decisión estratégica y al mismo tiempo también, las dos son estratégicas, son decisión estratégica. O sea, optar por descansar el equipo y darle un poquito de... y no solo descansarlo, recuperarlo. Estos dos partidos nuestros últimos han sido muy, muy duros. Hemos quedado con jugadores muy sentidos, cargados. Pero la decisión está en que también tenemos que ganar a América y a eso vamos a salir a ganar para conquistar la posibilidad de poder definir en casa. Pero bueno, esa decisión corre por mi cuenta y voy a poner el equipo que esté mejor físicamente y de la cabeza para jugar este partido. Perfecto, profe. Muchísimas gracias y que sea una gran semana para Independiente. Muchas gracias.